Bueno, como te puedes imaginar, es un contrato muy ambicioso. Sí, 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 claro. Entiendo lo que se implica. Entonces, tengo que hacer la primera entrega, ver que todo está bien. No me puedo concentrar en otra cosa. Bueno, entonces, es muy importante este negocio, ¿verdad? Sí. La hacienda se puede convertir en una de las más prósperas de la región. ¿Y está despepitando todo? No, todos están equivocados. ¿Y para él, obviamente, que la voy a usar en su contra? Claro.